El consejero universitario representante de las casas de estudiantes Nicolaitas, José Manuel de la Mora, señaló que las moradas estudiantiles se encuentran de puertas abiertas para los jóvenes provenientes del interior del Estado y desean continuar con sus estudios. Sí, pues las puertas están abiertas para todos, vengan de otros estados, o sean de aquí mismo de Michoacán, pues únicamente es que ellos decidan en qué casa quieren estar. Por ahí hay unas comisiones encargadas de estos muchachos nuevos, que hay con ellos, hay unos requisitos, pero son requisitos fáciles de conseguir y ya ingresan sin ningún problema a las casas, que presenten una carta de bajos recursos y lo demás, pues quienes son de bajos recursos llegan a las casas, quienes no llegan. El consejero universitario informó que los jóvenes interesados en continuar con sus estudios y no realizaron sus trámites de ingreso a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo aún están a tiempo de ingresar a las casas estudiantiles y no truncar su preparación académica. Sí, para eso las casas de estudiantes siempre se muestran flexibles en ese aspecto. Entendemos que algunos no alcanzan sus trámites por situaciones económicas o de tiempo, pero para eso tenemos de todos modos las puertas abiertas. Las casas únicamente se les marca un tiempo para que agilicen sus trámites y de otra manera no estarían ingresando, porque hay que recordar que para estar en casa de estudiante tienes que estar inscrito en la universidad. Sí, todas las casas tienen lugar, todas las casas no están todavía saturadas o aglomeradas, todavía hay espacio para morir. El representante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de los Moradores Universitarios detalló en qué consiste la beca que se les brinda en una casa estudiante nicolaita. Sí, es buena pregunta, fíjate que muchos no saben a veces lo valioso o las grandes oportunidades que te brindan las casas de estudiantes, o sea, te brindan todos los servicios, tienes agua, luz, tu propia cama, la universidad afortunadamente nos manda recursos, a eso súmale la despensa, tenemos las cocineras, nos llegan especies como cereal, café, pan tostado y muchas cosas que la verdad por alimentación y eso pues no hay que temer estar en casa de estudiantes, la verdad tenemos un ambiente muy bien respecto a la alimentación y todo ello. Las casas de estudiantes, una alternativa para los jóvenes de bajos recursos que quieren continuar con sus estudios de bachillerato y licenciatura. Para Noticieros Nuestra Visión, Edson Flores.